Hoy descubriremos cómo nos afecta psicológicamente la crisis económica. Conoceremos los diferentes trasplantes de tejidos oculares que se hacen en Canarias. Veremos las adaptaciones que existen en las redes sociales para personas con discapacidad. Y atención a la primera carrera solidaria Run for Parkinson que se celebrará el próximo 14 de abril. Es la hora. Pongámonos en Donacción. Ante el alma vives en mí. Gesto de amor, alma y razón. Como un alciviente que da la gente vives en mí. El problema no es si se puede salir o no. El problema es que tienes que salir de ahí. No te queda otra alternativa. Ahora mismo como están las cosas, solo te queda la alternativa de seguir adelante. La cuestión es cómo lo haces. Porque, claro, en un momento de pérdida de la trayectoria vital, de las expectativas vitales. En un momento de pérdida, de duelo, como en el que te encuentras en esas circunstancias. La cuestión es cómo rehacerte, cómo encontrar energía y fuerza para continuar. Lo cual es bastante complicado, ¿no? Porque en principio lo que te apetece es quedarte en casa sentado viendo la tele, ¿no? O si acaso con los amigos en el bar, ¿no? Protestando y gritando y maldiciendo, ¿no? En esos momentos yo creo que, ¿sabes? La experiencia clínica de tantos años tratando con personas en situaciones muy difíciles, ¿no? El ver sufrir a tantas personas. A mí me dice que pretender una fórmula para todo el mundo, una fórmula mágica que lo resuelva todo, es una cosa quimérica, ¿no? Yo creo que cada persona, como decía el trompetista Miles Davis, decía que cuando alguien le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Qué hacer para ser tan bueno como tú? Y él le respondía, a mí eso me gustó mucho, ¿no? Él le respondía, tú fíjate qué cosa haces bien, en qué cosa eres bueno tú, recuérdate a ti mismo quién eres y entonces hazlo, sigue adelante por ese camino. A mí esa me parece la mejor fórmula para animar a una persona en estas circunstancias, ¿no? Hay una cosa que está clara y que hay que tener en cuenta, y es que una persona que está bien, que es feliz, que se siente bien apoyada, tiene mucha capacidad para cambiar, para introducir novedades en su vida, para lanzarse a una aventura, ¿no? Pero una persona que está en depresión, que está en un duelo, que lo ha perdido todo en la vida, está muy mal dotado, está muy incapacitado. Y entonces yo creo que lo suyo es desoír las fórmulas mágicas que puedan venir desde el entorno y tratar de centrarse y recordar quién era, quién es, qué potencial tiene. No olvidar que cuando fue al instituto, que cuando fue a la universidad, que cuando inició su primer trabajo estaba sufriendo, porque estaba introduciendo cambios en su vida. Al fin y al cabo, el problema es el mismo que tienen los niños cuando empiezan a caminar o cuando les salen los dientes. Hay dolor asociado a todo cambio. Lo que hay que hacer es recordar que el dolor ha estado en tu vida todo el tiempo y que tienes que ponerlo en marcha, convertir el dolor en acción, en movimiento. Y a partir de ahí las cosas pueden ir un poco mejor. No quiere decir que vayan mejor para todo el mundo, porque hay personas que son muy rígidas y les cuesta cambiar un poco la perspectiva, pero las personas que tengan esta capacidad de interiorizar, de centrarse en su propio ser, van a poder recuperar desde la biografía, desde la memoria, desde sus éxitos personales anteriores, desde lo que les llevó a estar donde estaban, pueden convertir esa situación mala en una situación mejor. Por lo menos, yo me quedaría con el logro. Crear una expectativa. No ser rico mañana, ni resolver tus problemas económicos, ni que todo cambie de un día a otro. No, sino simplemente crear una expectativa, porque cuando alguien tiene una expectativa, cuando alguien tiene un sueño, puede hacer cualquier cosa, lo que quiera. Las personas cada vez, por la influencia de los medios, ven con mayor naturalidad la presencia del psicólogo y también lo ven con menos hostilidad, ¿no? Quiero decir, la figura del psicólogo era una presencia estigmatizante en la vida de una persona y ahora, sin embargo, se está empezando a ver, o esa es la experiencia que yo tengo, al menos en mi consulta, se está percibiendo como un colaborador, como alguien que ayuda no solo a resolver determinados problemas que están obstaculizando tu calidad de vida, sino también como un modo de crecimiento personal, de mejora, de potenciación de tu idiosincrasia, de quien tú eres, ¿no? Se trata de que todos estamos en una clase de vida que, por el efecto del paso del tiempo, puede llevarnos por un camino o por otro. Pero nosotros no podemos evitar que pase el tiempo y no podemos evitar el deterioro personal, el envejecimiento, el cansancio, todo eso no se puede evitar. Lo que sí podemos hacer son cosas valiosas con la dirección que le damos. Igual que los esquiadores, un esquiador realmente cuando está cayendo, tiene muy pocas cosas que controlar porque solo cae y realmente su posición frente al problema, si se inclina un poco a la derecha, si se inclina hacia adelante, hacia detrás, hacia un lado, hacia el otro, va a cambiar la dirección hacia la que va. Y eso es lo importante, y ahí es donde la figura del psicólogo es importante, porque al fin y al cabo lo que hace es colaborar con las personas en darle dirección a un proceso que es irreversible, y es el cambio vital, el envejecer, el enfermar, son cosas que no podemos evitar, pero sí podemos hacerlo de las formas más saludables posibles. Entonces, aquí aparece la figura del psicólogo como alguien benéfico, como alguien que puede ayudar, que contribuye, que aplaca, que da herramientas para mejorar la calidad de vida. No solamente con esa figura que trataba el trauma o que trataba la patología, sino como un colaborador. El término que se utiliza ahora, referido a la empresa, es el coaching, ¿no? Realmente, el coaching es alguien que colabora a sacar lo mejor del empleado o del directivo. Pues vamos a hacernos todos coaching, que realmente es lo que hacen los psicólogos cuando hacen terapia, cuando hacen psicoterapia, es mejorarte como ser humano, potenciarte, darte herramientas para que seas más feliz como persona y para que hagas más feliz a los que están a tu alrededor. Los trasplantes que realizamos en la Candelaria y en la mayoría de los hospitales de tercer nivel, que son los grandes hospitales, digamos, de España, a nivel ocular son cuatro. El más antiguo y el primero que se hizo fue el trasplante conjuntivo hace muchos años, que sirve para pequeñas erosiones, quemaduras, etc. Luego el trasplante de córnea, que nos resuelve el problema de la opacificación corneal, de las famosas nubes en los ojos, esas manchas blancas que no dejaba de ver, y que trasplantamos, ponemos una córnea nueva y evitamos ese tipo de ceguera. Y luego el trasplante de esclera, que nos sirve para reforzar perforaciones, roturas oculares. Y por último estamos empleando el trasplante de membrana aniótica. La membrana aniótica es algo que va en la placenta, que se aprovecha de un parto normal, se esteriliza, se prepara y se coloca a nivel ocular y nos está dando muy buenos resultados en úlceras residuantes, en causticaciones oculares y en ese tipo de patología. El candidato principal son aquellos que tienen una alteración a nivel de la córnea. Es decir, no ven porque el cristal principal del ojo por donde tiene que entrar la imagen está opacificada o deformada, como son el queratocono, cicatrices, rotura, leucomas corneales. Entonces, este es el principal causa de ceguera o de pérdida de visión bastante acentuada. Y eso se beneficia con el trasplante de córnea. Ponemos un trasplante nuevo, quitamos la cicatriz, toda la zona. Y si el trasplante va bien, que va bien en un 85% de los casos, si no hay rechazo, el paciente recupera la visión. El trasplante de conjuntiva va bien para aquellas lesiones que son inferiores, pero a nivel de terígios, resinivantes, tumores oculares, retraciones parpebrales. Entonces, empleamos trasplante de conjuntiva. El trasplante de esclera lo hacemos en grandes defectos esclerales, perforaciones esclerales, de incencias de esclera, en traumatismos oculares muy severos, empleamos la esclera, que también la preparamos, se prepara en el propio hospital y se emplea. Y lo de membrana aniótica lo empleamos en úlceras, cornevales, residivantes, y en lesiones superficiales que generalmente pueden curar sin ella, pero con ella tiene una mejor evolución y sobre todo un corto periodo de convalesencia. Los trasplantes que realizamos nosotros son trasplantes de tejido, es decir, no son trasplantes de globo ocular completo, trasplantamos solamente una parte del globo ocular. No se ha llegado todavía a realizar nunca un trasplante de un órgano, de un ojo entero. Últimamente estamos con los trasplantes de retina, con las células madre, y trabajando sobre células retinianas que se pueden trasplantar. Se ha visto que las células madres crecen a nivel retiniano. Lo que no se ha conseguido es que crezcan de una forma ordenada, como para ser una retina totalmente fisiológica. Y el globo ocular podrá llegar, pero podrá llegar todavía, quedan muchos años para eso, muy lejos, porque el problema no es la técnica de trasplantar el ojo, de que se puede realizar con las técnicas actuales. El problema es que la unión del nervio óptico, que es el que une todas las células retinianas del ojo con el cerebro, esa unión funcione y la imagen que pasa, que capta al ojo, llega al cerebro en perfectas condiciones. Los trasplantes de tejido a nivel ocular, para poderlos realizar, el principal factor es que exista un donante de órganos. Es decir, no podemos realizarlo, no es una técnica que la tenemos preparada para ingresar al paciente y hacerlo en cualquier momento. No, tenemos que esperar a que exista un donante. El donante es principal. Aquí en la Candelaria hay la dirección de trasplante, hace un movimiento muy bueno, captando todos los pacientes que han fallecido y que es susceptible sus globos oculares de ser trasplantados. Muchas veces, y yo lo entiendo, hay personas que donan los órganos internos, como el hígado, el riñón, etc., y no quieren donar los ojos. Ellos guardan una imagen de su paciente que ha fallecido y creen o creen o piensan que se deforma un poquito el hecho de donar los ojos. Creo que esto se debe de evitar. Tenemos que aprovechar todas las córneras y globos oculares que sean posibles, pues tenemos lista de espera de gente que está esperando un trasplante y que le puede mejorar su forma de vida totalmente. Es decir, pueden pasar de depender de una persona a ser una vida totalmente autónoma. Por tanto, hay que estimular, creo que es necesario mantener las donaciones y creo que son totalmente necesarias. Por eso os pido a todo aquel que sea posible donante, de que en un momento que es difícil y que es el momento de haber fallecido y que esos órganos no van a tener continuidad en nada, que sean donantes de órganos que sí se pueden emplear en dar nueva visión a otros pacientes que lo necesitan. La tecnología avanza muy rápidamente y de hecho consideramos que estamos dentro de la era de la tecnología. Los avances tecnológicos permiten mejorar muchísimos aspectos de la vida diaria y desde luego uno de los colectivos que se ha visto beneficiado de ello es el de discapacitado. Los avances tecnológicos están permitiendo mejorar su calidad de vida. Constantemente vemos noticias relacionadas con poesía invidente o personas sordas que a través de sensores su cerebro es capaz de captar la información. Y otro ejemplo sería el tema de las prótesis que son cada vez más inteligentes y permiten realizar movimientos muy parecidos a los movimientos de musculación humana. Entonces, estos avances tecnológicos a su vez actualmente se ven reforzados por la llegada de internet y las redes sociales. Creo que las redes sociales deben liderar el movimiento del colectivo discapacitado en la medida en que podemos acceder a asociaciones, a información, a ponernos en contacto con otras personas y compartir experiencias, compartir ideas y desarrollar proyectos en común relacionados todos con el mundo de la discapacidad. Esto permite a determinados colectivos, como es este caso, el no sentirse tan aislado del resto de la sociedad, sentirse como un componente más. Pero para que toda esta idea de la tecnología y toda esta idea de las redes sociales realmente llegue o este colectivo pueda utilizarlo, pues se necesita hacer unos ajustes. Los contenidos que están en la red están muy, muy enfocados a las personas que no tienen ninguna dificultad pues ni visual, ni auditiva, ni motórica. Pero bueno, hay un organismo internacional que es el UWL3 que se encarga de marcar las pautas para el uso y la creación de contenidos en la red donde el colectivo discapacitado lo tiene muy en cuenta. Entonces, marco una serie de normas o una serie de reglas más que normas donde nos dice que los textos deben de ser claros, donde la letra tiene que tener un contraste bastante alto, donde las imágenes tienen que estar acompañadas de textos alternativos que puedan ser legibles, donde los enlaces o los links sean bastante significativos, donde las tablas, si utilizamos tablas en los contenidos, pues sean una lectura lineal. Bueno, pues esa serie de reglas lo que hacen es que facilitar de alguna manera que el acceso del colectivo de personas discapacitadas a la información. Ya no solo el acceder, sino además el poderlas ver, poderlas interpretar, poderlas generar. También después hay una serie de organismos que están en la red que velan porque ese tipo de normas, de protocolos, pues se cumplan cada vez más. Eso permite que toda esta información llegue al máximo número de usuarios. Hay redes sociales específicas para discapacitados, donde sus contenidos están muy, muy pensados para ellos, donde las barreras para poder acceder a la información se diluyen y además el colectivo se siente integrado y se siente, pues de alguna manera, parte de esas redes. Por ejemplo, tenemos la sidiscapacitados.com y las miradas de apoyo. Son dos redes muy, muy específicas para ellos. También podemos encontrar en las redes casos reales que son bastante significativos. Tenemos el caso de King, un chico con una discapacidad de síndrome de Down y que ha encontrado su hueco en las redes sociales a través de su videoblog. Es un caso bastante significativo porque, bueno, está diciéndonos de alguna manera que las discapacidades no nos limitan si no queremos, si de alguna manera, si tenemos voluntad y queremos, podemos hacer cualquier generación de contenido y que además enriquece a la sociedad en general porque nos da la cercanía de que el colectivo discapacitado es parte de nosotros todos. Hay un estudio que realiza el Observatorio de Accesibilidad de las TIC que realiza un análisis de las redes sociales periódicamente y en el último informe que ha generado, pues se posiciona en primer lugar como la red más accesible a LinkedIn y, bueno, teniendo en la cola de accesibilidad MySpace. Esto nos da un poco de que todavía tenemos mucho camino por recorrer para proporcionar accesibilidad al máximo número de usuarios y que la información nos llegue con el mayor impacto posible y que hayan colectivos como el de discapacitados. Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta, hace una parte del cerebro, entonces tiene varias características de la enfermedad, una es la más normal que es el temblor y no solo temblor sino el cambio de ritmo en los movimientos, también después tiene varias posiciones de la persona hacia adelante, cambio de ritmo al caminar, después también al hablar también nos perjudica, una persona hablamos muy rápido, otra persona muy lenta y varias cosas más. Bueno, la enfermedad no tiene 100% cura pero sí se puede llevar una mejor calidad de vida, no cabe duda que ahora hemos avanzado con respeto a años atrás y sin lugar a alguna ha mejorado mucho la medicación, la medicina. El vino de la asociación no, no, sin lugar a dudas mejora la calidad de vida de los pacientes, sin lugar a dudas, vamos yo lo digo por experiencia propia que sea afectado y estoy mucho mejor aquí en la asociación que cuando no vengo a la asociación. De hecho, para que la gente se dé cuenta, en el mes de agosto que cerramos, lo sentimos mucho porque al incorporarnos en septiembre, bueno, lo sentimos el estar un mes sin hacer ejercicio y yo decía, mire la asociación. Yo de aquí aconsejaría a la gente que tiene Parkinson aquí en la isla, que no ven la asociación, que se incorpore, que ven la asociación, que hay mucha gente escondida porque también es una cristiana enfermedad el esconderse ante la sociedad. Yo también pasé por eso y vamos a ir, tenemos que romper eso. El vería que la asociación también, eso ayuda mucho a romper ese miedo que tenemos ante la sociedad. Bueno, la asociación se creó en el año 2001, en septiembre de 2001, y estamos en Tacos, empezamos en un garaje. Después de allí, se creó con, digamos, cuatro o cinco personas que tenía Parkinson, la creamos de allí, nos pasamos a las torres, digamos, un poquito mayor, y ahora, afortunadamente, tenemos esto, que esto nos lo da el Ayuntamiento de la Laguna, que de aquí quiero dar las gracias porque el Ayuntamiento, del municipio, que es más, nos está ayudando a nosotros. Aquí tenemos buenas terapias como son fisioterapia, logopedia, musicoterapia, relajación, terapia cognitiva. Tenemos una serie de terapias que nos vienen muy bien a nosotros, que han mejorado la calidad de vida de nosotros. El próximo 14 de abril, que cae un sábado en la semana, vamos a tener aquí en Tenerife la ilusión de participar en la carrera solidaria internacional a favor de la investigación en el Parkinson. Hemos invitado a varias asociaciones para, si quieren participar con nosotros en ese momento, pues podemos contar con ellos y formar algunos stands con sus talleres y las cositas que ellos hagan, que también podemos exponer en ese momento al público. Contamos desde luego con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Laguna, que nos apoya en esto totalmente. También alguna como fuente alta, alguna industria como fuente alta, y en fin, que nos ayudan con camisetas y algún otro material. Estamos muy ilusionados porque esta vez es la primera que nosotros, que el territorio de nosotros, la comunidad canaria, participa en esta carrera. Entonces, pues queremos que todo el mundo venga y participe. La carrera no les asuste porque no es una cosa de que yo voy a llegar el primero, ni voy más deprisa que tú, no. Sino que tú puedes ir en tu sillita de ruedas, si no te encuentras bien, en tus patines, o mi hija quiere ir en bicicleta, pues en bicicleta. El caso es hacer kilómetros para completar el eslogan que tenemos este año, que cuando éramos pequeños y pedíamos una cosa, pues nos decía nuestra madre, sí, no, y la luna te la voy a dar también, como diciendo que era una cosa imposible, ¿no? Bueno, pues nosotros esta vez no es que queramos ir a la luna, es que queremos conseguir la cura. Si alguno de ustedes que me oye en este momento quiere participar, puede ponerse en contacto con nosotros en la Asociación de Parque Tenerife, en la Plaza del Cardonal, estamos enfrente de la parroquia. Nosotros ahí ya le damos información, le damos una fichita que queremos que rellenen para tener los datos, para poderles preparar un buen desayunito, para que cojan fuerza cuando terminen de correr. ¡Gracias!